Madrid! 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 Madridistas del Universo, bienvenidos a nuestro canal. Vuelve el clásico de la Liga Española. Real Madrid y FC Barcelona miden sus fuerzas hoy domingo a las 21 horas en el Santiago Bernabéu. Un choque que enfrenta a dos rivales históricos que viven un momento de forma excelente Los blancos estrenan camiseta negra para conmemorar los 120 años del club El Real Madrid ha ganado sus últimos 5 partidos entre Liga y Champions Y llega al presente duelo con 3 victorias consecutivas en el Clásico Que el Barcelona no gana desde el 2 de marzo de 2019 Cuando se impuso en la 26ª jornada de la Liga por 0-1 La victoria más reciente del Madrid hace unos meses en la Supercopa por 3-2 Por un lado Xavi Hernández y su Barça afrontan el choque sin bajas de última hora No estarán los lesionados habituales Ansu Fati, Sergi Roberto y Samuel Untiti No se esperan muchos cambios en el equipo con respecto al once que eliminó el jueves al Galatasaray en Estambul en la Europa League Los blancos tienen las importantísimas bajas de Karim Benzema y Ferlan Mendy Ambos lesionados, Mendy será sustituido por Nacho y la duda está en quién sustituirá a Benzema Que no se ha recuperado de sus molestias La última hora del Real Madrid tiene que ver con el sustituto de Benzema Al parecer Carlo Ancelotti ya ha decidido quién será su sustituto en el Clásico Es muy probable que Gareth Bale sea el elegido No es ningún secreto que Ancelotti confía poco en Luka Jovic y menos en Mariano Díaz Bale lleva sin jugar desde febrero La última vez que tuvo minutos el Galés fue en la ida de octavos de final de la Champions contra el PSG Disputó 4 minutos sustituyendo precisamente a Karim Benzema En Liga tuvo la oportunidad de jugar 74 minutos contra el Villarreal en la Cerámica Y fue uno de los mejores del Real Madrid Nosotros también apostamos por el Galés Si está en condiciones físicas es el único que puede aportarle remate y gol Aunque otros apuntan a la titularidad de Mariano Porque dicen que el Madrid saldrá a morder Las alineaciones más probables que presenten ambos equipos serán las siguientes Por el Real Madrid Courtois en portería Carvajal, Militao, Alaba y Nacho en defensa Modric, Casemiro y Kroos en el centro del campo Rodrigo o Asensio Bale y Vinicius Junior en la delantera Y el Barcelona presentará de salida Ter Stegan en portería Dani Alves, Piqué, Araujo y Jordi Alba en defensa De Jong, Busquets y Pedri en el centro del campo Y Adama Traoreo de Embele Aubameyang y Ferran Torres en la delantera A la Madrid y a acabar con las aspiraciones al título del Barcelona Muchas gracias por tu tiempo y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo